¿Qué es Softec? Bueno, Softec somos una multinacional que nos dedicamos a proveer de servicios tecnológicos a nuestros clientes. Intentamos ayudarlos a evolucionar en la transformación digital y, bueno, básicamente lo que proveemos son esos servicios que les permiten seguir avanzando a nivel técnico. ¿Qué es Softec? Para nosotros es fundamental, otro año más, poder estar aquí presentes, poder interactuar con diferentes personas, gente que, bueno, pues que quiere venir a las charlas a conocer más de tecnología, pero sobre todo daros a conocer, mostrar un poquito ese tipo de empresa que somos, más allá de los proyectos que podemos ofrecerles a nivel tecnológico, que algunos son muy retadores, pero sobre todo un poco el nivel de empresa que somos, a nivel de cultura, tenemos una cultura muy marcada, queremos que la gente se sienta realizada, que se sienta satisfecha en nuestra compañía y para nosotros el poder tener esta cercanía con la gente que pasa por nuestros tanques es fundamental. Queremos darnos a conocer, queremos que sepan que tenemos un poder, les podemos ofrecer una salida profesional con garantías, con calidad y para nosotros el poder estar aquí es algo muy importante y año tras año, pues, consideramos que tenemos que estar y siempre, pues eso, un poco algo llamativo, algo que llame la atención, que tengas un poquito de expectación, que la gente se pregunte qué es lo que somos, que se hace que haga junto nuestra y hable con cada uno de nosotros para, bueno, pues, para saber qué es Softec. Nosotros estaríamos encantados de recibirlos y de explicar un poquito qué es lo que hacemos.